¡Niky! ¡Ey! ¡Meme! Soy ninguna galvancia. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Me encanta el dibujo en el mundo! ¡Mira, borrado! ¡Viva! ¡No, escuchamos! ¡No, escuchamos! ¡Dale! De corazón a la murga, andaba en la nariz... ...y trozos que ya... ...todo por los hijos del trozo. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Niky, dale! ¡Vos y Carmen! ¡Dale, Niki! ¡Que cada uno tenga su espacio! ¡Escuchémonos así como nos gusta, que a nosotros nos escuchemos! ¡Dale, Niki, dale! ¡Dale, Niki, dale! ¡Dale! ¡Si tú sabes, dale! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gusta venir la murga? ¿Por qué te gusta venir? ¡Muy bien! ¿Qué significa la murga para vos? ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¿Por qué venís la murga, Tito? ¡Porque me gusta! ¡Me gusta tocar! ¡Me gusta conversar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Leonel! ¡Pito, para allá! ¡Pito! ¡Dame allá! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Miren lo que dijo, Leonel! ¡Miren lo que dijo! ¡Miren lo que dijo! Este es un chico que viene tocando el zurdo, este es un chico que quiere saludar, este es un chico que viene tocando alrededor, este es un chico que viene tocando la campanita, y este es un chico que viene tocando el verde. ¡Muy bien! Los sentimos felices, tristes, alegres y divertidos, pero lo que más sentimos es paz.